Buenos días, estamos con Estefany en Buenavista, vamos a hablar con Quindigo anterior y con Juan Manuel. Muy bien. Vamos a darte un chequeo, dos, tres, cuatro, perdón, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a sacar el brazo de ahí, 11 y 12, tú vas a coger con el brazo del frente. Solamente cuando yo te reciba la cámara es cuando vas a meter los brazos. Despacio, sin afanes, eso no es de correr ni nada para acomodarte en la silla, es muy fácil. Entonces vas a correr en esa dirección. Ok. A la cuenta de tres, Estefany. ¿Lista? Lista. Sí, uno, dos, tres, vamos. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. ¡Eso! ¡Perfecto, Estefany! Esta de la cámara va a dar los brazos como ya te dije. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Eso! Saca eso por encima, no, no! ¡Eso, por ahí! Y el otro por encima y acomodate como te dije. Pujete de aquí y empújate sin plaza. ¡Eso es una risa suba muy graciosa! ¡Ay, no! Me he gustado nervios creo yo, ¿cierto? ¡Ah, bueno! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Saca el de la cámara de aquí. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a ganarte de más arriba! ¡Y eso! ¡Uy, está fantástica! ¡Es lo mejor! ¡Qué rico! Y se le duele el cumpleaños. ¡No! ¡Porque me voy! ¡Me voy! ¡Es mi despedida! ¡Ay! ¡Hue madre! ¿Cómo así? ¡Dale! ¡Un recuerdo muy lindo después! Es lo mejor, es lo mejor Este paisaje no lo cambió por nada Es tu hermano allí, míralo Es tu hermano, ¿cierto? Sí ¡Lasco! Si te gusta, sientes cómoda ¡No! Esto es un paisaje de los niños El paisaje es lindo No hay nada igual, nada Bien lindo el paisaje acá en este El sitio donde está Lo conocía como el mirador de Quindío La Buena Vista, está donada acá Sí Esto es sin libertad Total, total, total Es que la Tres Cruces Ojalá, después de que lo tenemos allá Con la izquierda las Tres Cruces Ay, mi madre El botanito que está acá El botanito que está allá Y ya venimos Él le tiene miedo a las alturas ¿Sí? Sí Vamos a enfrentar ese miedo, ¿no crees? Sí, está aquí, ¿no es? ¡No crees que no está aquí! No es mucho que te quede Enfrente de mi ¡Nos danles de mi! ¡No! ¡No! ¡Nos danles de mi! No creo. No sé si le alcanza a saber, junto a la carretera, en toda la curva de la carretera, por los árboles. Es una banderita naranja. En este momento te digo que en los bajes no vas a bajarte seguramente en algún momento. Déjalo trabajar tranquilo. Y bajarte es bajarte de la silla, o sea, deslizarte de la silla. Ajá. Sí, aquí sí, pero no vamos por ahí. Los vuelos que es como traje. Eso. Muy bien, perfecto. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo te pareció? Genial, genial. Es lo mejor del mundo.